Mira, su turno ha terminado. Bienvenido. ¿Has terminado? ¿A qué te refieres? ¿Has estado viendo a Yana? Parece que nunca va a terminar. La he estado esperando desde hace cinco años. Yana engañó al tipo, y él le creyó. Sabemos que el amor es ciego, pero no así. ¿Dónde está Guljan? En su habitación, hijo. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo de ella? No, mamá. De hecho, quiero hablar contigo. Vamos, siéntate. Dime. ¿Qué pasa? No podemos dejar a Guljan sola. Cuando volví, la encontré asustada. Y llorando. ¿Asustada? ¿De qué? La vi en su cama. Tenía miedo y temblaba. No sabía qué hacer. Cuando la vi así, me sentí mal. Qué tragedia. Ella jamás hablará de lo que le pasa. Eso no, madre. Ella lo hará. Y volverá a hablar. Hijo, baja la voz, o ella te oirá. Estás hablando como si ella tuviera control de esto. ¿Y las palabras del médico? ¿Lo olvidaste? Él dijo, es un momento difícil, pero volverá a hablar. No creo nada de lo que me dijo. ¿Cómo va a conocer más a mi hija que yo? Mi hija. Era una niña inocente. No es nada fácil. Le dispararon a su padre. Es una verdadera lástima. ¿Quién pudo haber hecho esto? ¿Y toda esta multitud? ¿Qué habrá pasado? Dios mío. No puede ser. ¡Ay, jaidat! ¡Jaidat! 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 ¡Gullan! ¡Gullan, habla! ¿Qué pasó? ¡Habla, Gullan! ¡Jaidat! ¿Están llamando a la puerta? ¿No estás escuchando? ¡Yemil, te estoy hablando! ¿No oyes la puerta? ¿Por qué yo? No son mis invitados. Hola, Yemil. Hola. 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 Por favor, di algo. Hola. 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 Quiero decirte dos palabras. ¡Déjame! ¡No quiero hablar contigo! ¡Vete! Está bien, te soltaré. Te suelto, pero no tienes permiso de irte aún. Quiero decirte algo. ¿Qué quieres de mí? ¡Dime! ¿Qué quieres? Te quiero. ¡Vete! No está a discusión. Quiero que seas mi esposa. En tus sueños. De ninguna manera podría casarme contigo. ¡Serás mía! Ya lo verás. Hay un tema importante que quiero contarte. ¡Sal de mi vista! No quiero ver a nadie. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Todo el mundo está hablando de esto. Cuando alguien habla de Yana, te vuelves loco. Tus ojos no ven nada más que a ella. ¿Quién lo dijo? ¡Dime! ¡Habla! ¿Tú qué esperabas que la gente pensara? ¡Usa la cabeza! ¡Usa la cabeza! ¡Debes darte cuenta! ¿Te has visto al espejo? Estás completamente obsesionado. Tienes que pensar en ti. ¿Por qué? Estoy bien. No me pasa nada. Te está manipulando. ¿Cuántos años tiene su relación? Ya no lo sé. Yana no es para ti. Yana piensa en su hermano y también en su madre. Su padre murió y yo soy el único que sabe lo que significa tener un hogar sin padre. Yemil es joven. ¡Espera que Yemil vaya al ejército! ¿Te parece poco? Tu camino es largo. Demasiado. ¡Ya es suficiente! Puedo callarme. ¿Pero qué hay de los demás? No puedes evitar que la gente hable. No me importa. Lo importante es Yana. ¿Por qué no se casan? ¿Cuántos años tienen juntos? Cinco. Hay parejas que a los cinco meses se casan y empiezan a tener hijos. Todo este tiempo hoy no hay progreso. Lo habrá. Escúchame. No sigas a esta chica. ¡Salí! Está bien. No es asunto mío. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo. Así. No. 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 ¡Gracias!